Tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás En la cocina con Gerón Oiga familia, pues el día de hoy no puedo casi respirar Porque traigo la camisa demasiado apretada muchachos No es cierto, pues es la camisa que me pusieron Pero me encanta el color, espero que a usted en casa También le esté gustando este color tan bonito Que es para todos ustedes Y bueno familia, el día de hoy aquí en la cocina con Gerónimo Tenemos la ensalada número 3 Continuamos con el reto de las ensaladas Para que usted pierda grasa de su cuerpo Y también se nutra y nutra a toda su familia Hoy estaremos preparando una ensalada riquísima Con un aderezo de cacahuate que le va a encantar Así que más adelante para que no se la pierda Pero directamente pues vamos a comenzar a rostizar poito Porque a todo mundo nos gusta un pollo Cuando lo rostizamos pues es delicioso Pero no quiero prender el horno Gerónimo Pues este pollo usted lo va a rostizar en su sartén Y cheque el dato con un toque de naranja Que le va a encantar a toda la familia Pues vamos a ver los ingredientes para que usted lo pueda preparar en casa Adelante muchachos Los ingredientes para preparar nuestro pollo rostizado al sartén Son Un kilo y medio de pierna y muslo de pollo Dos tazas de jugo de naranja Dos tazas de jugo de mandarina Dos naranjas en rebanadas Una taza de miel de abeja Una taza de salsa de soya Una rebanada de cebolla Cinco dientes de ajo Un trozo de jengibre Una barra de mantequilla Dos ramas de tomillo Rebanadas de cebolla al gusto Y para decorar y servir Arroz blanco Hojas de lechuga Y rebanadas de naranja Familia, pues un pollo siempre cae muy bien en casa Y más cuando lo cocinamos con mucho amor y con mucho cariño Nos va a quedar delicioso Pues es una receta encantadora Que le va a gustar a usted y a todo mundo Vea como le vamos a dar un toque a la naranja Que nos va a quedar delicioso Jugo de naranja, jugo de mandarina Naturalito Recuerde que es una bendición Hoy en día poder tener acceso a naranjas todo el año Y a las mandarinas también Vamos a poner ahora la miel de abeja Jeónimo, va a quedar dulce, ¿no familia? Va a quedar con un toque delicioso A comida cantonesa Que aquí a los muchachos les encanta Espero que en casa también les guste Yo puse la miel de abeja Vamos a poner la salsita de soya Ahora vamos a poner el trozo de cebolla Vamos a poner el trozo de jengibre Vamos a poner los ajos Y Santa María ruega por nosotros Parece que me estoy aventando el rosario, ¿verdad? De todo lo que le estamos poniendo Ahí está, familia Vamos a prenderle A que se muela perfectamente todo muy bien Y ya que se integró y molió todo, familia Pues lo que vamos a hacer Es pasarlo a un sartén Por eso le digo Es un pollo rostizado al sartén Que nos va a quedar maravillosamente rico Ahora sí lo vamos a prender Gracias, Gamelin Pero la licuadora Ya la dejamos por aparte Porque ahora vamos a seguir Haciendo todo rico Ricardo, pásale Ya llegó Ricardo, familia Ya está aquí Brazo de cielo ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien ¿Cómo te trata la vida? De maravilla, con salud De maravilla Feliz, bendecido Qué chulada Cuando nos sentimos con esa actitud Todo fluye Mire, familia Pues estamos preparando este pollo rostizado Que le va a quedar encantador Ya veo que molimos en la licuadora La salsa de soya La cebolla El ajo El jengibre Jugo de naranja Y jugo de mandarina Si usted va a tener una cena muy elegante Haga esta receta Que va a quedar maravillosamente bien Estoy poniendo la barra de mantequilla Pura de vaca Chécate lo que vamos a poner ahora Las rebanadas de naranja Con todo y la cáscara Todo se va a ir marinando Se va a ir cocinando Incorpora los favores Y este guiso es maravilloso Luego Vamos a poner la cebolla en rebanadas Póngale bastante En rebanadas Y cheque ustedes Ahí estamos Y luego lo que vamos a agregar, familia Pues es el pollo Vamos a agregar el pollo crudo Aquí están las piezas de pollo Muslo y pierna, familia O puros muslos O el pollo completo Lo que usted quiera Y el secreto es que este pollo no se tapa Ahí a temperatura media Tampoco no va a fuego alto Vamos a dejarlo destapado Simplemente a que vaya hirviendo Se vaya deshidratando Y lógicamente Se vaya consumiendo El sabor Es maravilloso ¿Quieres probarlo? Por favor, Jero Pues ve de qué Te voy a servir una porción De arroz Y te vamos a Déjame ponerte una pieza de pollo Y esto está delicioso Mire cómo queda de rostizado Y de rico, familia Queda maravillosamente rico Y una ensaladita Qué rico es preparar un plato bonito Pásenme unas rebanaditas de tomate, muchachos Es que de la vista nace el amor, Jero De la vista nace el amor Y sabes que me gusta mucho este pollo Que no te da lata Porque lo pones todo en el refrigerador Lo pones todo a cocinar Solito se cocina Ahora, si usted ya se quiere poner más elegante Y no quiere hacerlo en el sartén Lo podemos meter al horno Si vamos a hacer cantidades grandes de pollo Pues métalo al horno Y de esa manera Pues vamos a tener Tiene ya tenedor, ¿verdad? Sí, gracias, Jero Pues familia, es todo Va a tener usted un plato muy rico Un plato muy bonito Hecho en casa Con un sabor delicioso A un pollo de naranja Pollo a la naranja ¿Qué te pareció? Muy bueno, pero Sí El sabor El saborcito ¿Cómo? ¿Te gustó? Sí ¿Cómo está? Rico, rico, rico 10 Es así Esto se mueve así Rico, rico, rico Rico, rico Rico, rico Una receta rica para que usted la ponga en práctica en casa Muy sencilla, muy práctica Y todos los ingredientes los tenemos ¿Y qué tal el toque de naranja? Buenísimo, me encantó ¿Está dulce? ¿Está con un? Tiene el toque perfecto Como cantonés Ni le falta ni le sobra nada Sí, porque a Rogelio le encanta la comida cantonesa Oiga familia, pues misión cumplida Así de rápido va a tener usted una receta maravillosa Para implementar en su diario vivir Y si la hacemos con agradecimiento, con amor y bendecimos todo lo que sucede en nuestras vidas Pues nos va a quedar todavía mucho más rica Es una comida, como yo digo, si va a tener una cena Que va a tener la visita de la suegra Que cualquier cosa Queda perfecto Queda perfecto Y le encanta a toda la familia Y así de sencillo en el sartén Sin necesidad de prender el horno Y bueno, más adelante Chequen lo que vamos a cocinar familia Vamos a hacer un espagueti verde Ya se me hizo de la boca Con camarones Nos va a quedar bien rico Es una receta muy, muy rica Muy sencillita Le vamos a poner camarones Y nos va a quedar espectacularmente deliciosa Pero chequen esto Es un panqué familia Que es de plátano Un panqué de plátano Que lleva chocolate Y se hace un caramelo con nuez Y se le pone en la parte de arriba Y le queda a usted Espectacular Pues ya lo sabe familia Esto Y tú también ¿Qué nos vas a cocinar? Me tienes muy sorprendido Con una comida vegana, ¿verdad? Comida vegana, Jerónimo Un tofu Katsu curry Tofu Katsu curry Que bueno Katsu curry Échate un trabalenguas A ver, en casa Todo el mundo Tofu Katsu curry Para todos los amantes De lo vegano Que no, obviamente No come nada de proteína Es una perfecta comida Bueno, que no come nada de carne Porque proteína Pues el tofu Es proteína vegetal Vegetal es correcto No proteínas animales Animales es correcto, Germán ¿Verdad? Porque si no nos tupen Entonces más vale Corrección Corrección Fede ratas Bueno, mira, pues vámonos bailando Recuerde La buena actitud Cura nuestro cuerpo Pensamientos positivos Un corazón agradecido Libre de rencores Y la conciencia De alimentarnos sanamente Por eso hay que bailar Disfrutar la vida Cada instante Que Dios nos permita vivir Porque vida Solo hay una Y la vida Nos pagará El precio Que le pidamos Y recuerde Siempre De poner Un corazón agradecido Y un corazón dispuesto Para recibir Lo que la vida Nos da Vámonos bailando Adelante con la música Que tu cocina Será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina Con Jerónimo ¿Qué tal? Yo que no la bailaba Muchachos Así es como se baila ¿Verdad? Así es como se baila Me dijeron baila Como si no coordinara Le dije Bueno, pues órale Ahí les va Ahí estamos Familia Con toda la actitud Y Chata ¿Cómo estás? Pedazo de cielo Yo muy bien Feliz de estar con ustedes ¿Por qué le cortaron La mitad de la blusa A tu blusa? Ah, ¿qué? No me alcanzó La larga, Jero No me subió la mitad Entonces le dijiste Me da la mitad De la blusa Nada más con un hombro Para que me salga más barato ¿Eh? Claro Qué bueno Qué preciosa te ves, muñeca Y el día de hoy Familia Pues Chata Tendrá para todos nosotros El decreto de la semana Con el cual Tendremos trabajo Para ponerlo en práctica Y lógicamente Poder ver los resultados Porque cuando cambiamos Nuestra forma de pensar Y de ver el mundo Cambia nuestra realidad Y eso tendremos Con tu decreto ¿Verdad, Chata? Bien Muchísimas gracias A ti mismo Perfecto Por lo pronto Vamos a divertirnos Con un rico espagueti verde Que nos va a quedar Sensacional Y no contentos aún Pues lo vamos a complementar Con camarones ¿Qué tal, muchachos? Bueno, pues vamos a ver Los ingredientes Para que usted los anote En casa Adelante Los ingredientes Para preparar nuestro Espagueti verde cremoso Con camarones Son 350 gramos De pasta de espagueti 300 gramos De camarones 5 chiles Poblanos asados 300 gramos De queso panela Media cebolla 5 dientes De ajo 6 hojas De pasote 3 cucharadas De aceite De oliva Una barra De mantequilla Una cucharada De pimienta Quebrada Una taza De crema ácida Dos tazas De granos De elote Sal al gusto Y para complementar Y servir Hojas de perejil Comida de reyes Comida de reyes Y va a ver En qué momento Vamos a cocinarla Mire familia Pues para que la mantequilla No se nos haga De color oscuro Lo que vamos a hacer Poner unas cucharitas De aceite de oliva Donde vamos a comenzar A dorar Cebolla Que es nuestro Sabor Cebolla Junto con el ajo Que es la base Para nuestro Espagueti verde Mire Ya que comienza a dorar Vamos a agregar La barra de mantequilla Para que todo Vaya dorando rico Voy a subir Un poquitito Y esto nos va a quedar Mande Que me hizo agua A la boca Con los camarones Los camarones Que vas a ver Qué rico queda Y familia Los chiles poblanos Chequen ustedes El dato Es Los asamos Les quitamos El pellejito negro Las semillas Los limpiamos Y están listos Para molerlos Es lo que nos va a dar El color verde Y que nos va a quedar Maravillosamente rico Mire Estos pimientos Pimientos Chiles poblanos Ya asados Los vamos a poner Familia En la licuadora Aquí mismo Lo que vamos a agregar Son La crema Sí Ahí vamos Ahí vamos La crema ácida Mándeme No tenemos prisa Ah Pues no No hay problema Entonces Ahorita que me comiencen A sacar la lengua Yo no sé Hasta que Miren No me estén Buleando con la camisa A Cheta le faltó Una manga Y a mí me dieron Ropa además ¿Quién les da? Me dijeron No te andes comprando Camisas tan apretadas Pues hoy me traje una Con la cual no puedo respirar ¿Verdad? Era la que estaba En oferta muchachos No me estén molestando Por favor ¿Quieres que te voy a vaciar No Porque esa mantequilla La voy a dejar Porque voy a dar Los camarones Entonces es únicamente Le puse La cebolla Y los ajos Ya dorados Familia Y cheque lo que voy a hacer Mientras esto lo muelo Voy a poner Los camarones Están crudos Y los vamos a poner A dorar A que vayan dorando Y agarra el saborcito De la cebolla Agarra el sabor Ahorita es un sabor Maravilloso Riquísimo Que vayan dorando Los camarones Con la mantequilla Y ya tiene el sabor Pues lógicamente De la cebolla Y el ajo Esto lo vamos a licuar Que son los pimientos Con todo el sabor De la crema La mantequilla El ajo La cebolla Y van a ver Qué cosas Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Déjenme le doy Una ayudadita Ahí vamos A que se muela Mándeme Sí se puede Muchachos Claro que se puede No le voy a ayudar Porque ya definitivamente No Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Que se integre Todo ¿Sí? ¿Quieren bailar? ¿Yo bailar? ¿Por qué hay yo? No, ahorita voy a bailar Una canción Espectacular Ahí está Ya se comenzó A moler todo Listo familia Ahí quedó ya toda la crema Miren Los camarones Ya quedaron listos Ahora vamos a vaciar Uf Todo el recaudo Hay que taparlo tantito Porque va a saltar ¿Sí? Nada más Mientras Deja de saltar Y familia Pues esto va a quedar Deliciosamente rico Y chequen el dato Ya que dejó de saltar Vamos a poner Nuestros granos de loco Es verdaderamente Algo ¡Wow! Maravilloso Cheta Que es otra comida gourmet Que todo mundo Va a querer preparar en casa Y bueno Ahora no contentos con el sabor Cubitos De queso Y vean El sabor final Voy a tomar las hojas Del epazote Y vamos a Desmenuzarlas Con nuestros dedos Y esto nos va a dar Todavía Un sabor Maravilloso Una fiesta de sabores Exactamente Ustedes sí saben Muchachos ¿Se te antojó? Oye bastante ya Cheta ¿Qué opinas? Voy a mandar Ayer al estudio Para que me traigan A mi casa A ver eso Por favor ¡Qué rico! Pues nos falta El toquecito de sal Y van a ver Qué cosa tan Maravillosa Estaremos Comiendo en casa El día de hoy Listo Quedó nuestra crema Lista Para disfrutarse Ya con todos Los camarones Y demás Porción de espagueti Ya sabemos Que es del tamaño De nuestra mano No hay que excedernos Esta es la porción Correcta Que debiéramos de comer Y tú me dices Cuánta crema quieres Mira nada más Dijo la crema Como quiera Los camarones Los camaroncitos Con eso está perfecto Pero Ahí está Muchas gracias Mira Rogelio Rogelio es el ángel De mi guarda Él siempre está Atento de todo ¿Sabes qué le debería? Es mi conciencia Le deberías de dar Una libreta Y un lápiz Para que vaya notando Todo lo bueno Y lo malo Que sea el apuntador Una carta Como las que Nos recomienda Cheta A ver ¿Qué tal Quedó la crema? Oye Qué rico sabor No Es un sabor Riquísimo Es un sabor gourmet Maravilloso Familia Para que usted Lo ponga en práctica En casa Y lo disfrute Porque es rico Me van a poner Una canción especial Para bailarla Porque ya Nos vamos a traer La copita de vino tinto Mire familia Ahí estamos Limpiamos Las hojitas verdes Y esto quedó Maravilloso Y delicioso Oye que era muy bueno Qué rico Yo comprendo También a todos Nuestros televidentes Que cuando nos vean De decir Qué rico se ve eso Yo quiero Yo los entiendo A todos ustedes En casa Pero hay que hacerlo En casa Hay que dar Para que Les puede quedar Exactamente igual de rico Sí verdad Mira Gracias Así queda Cheta Porque en efecto Mira Te dice Rogelio Que no te vayas A morder un dedo Oiga Pues más adelante Les recuerdo Que tenemos Nuestra ensalada Número 3 Para continuar Con el reto De bajar de peso Alimentarnos Nutrirnos Y es una ensalada Maravillosa Que tendrá Un aderezo De cacahuate Que también Le va a encantar Así que muy atentos Pero recomendada La espagueti Buenísima Muy buena Claro que ya Muy buena A ver Cheta El 10 A ver Ricardo El 10 10 10 Oye Bueno familia Pues pongan práctica Esta receta Y por lo pronto Vamos a seguirnos Divirtiendo Porque iniciamos semana Pero con toda la actitud Y tomados de la mano De Dios Aviéntenos la música Que tu cocina Será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina Con Jerónimo Voy a poner Resumida 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 Oye familia Pues con toda la actitud Con toda la actitud Dale ya te andabas echando El candil Cheta Oye Cheta Pues estamos listos Para empezar a disfrutar De otra receta Que tiene Ricardo Para nosotros Que es una receta Vegana Vegana Que es Ricardo Así es Es un tofu Katsu Al curry Perfecto Entonces pues vamos A ver los ingredientes Para que usted Los anote en casa Y pueda prepararla Adelante muchachos Los ingredientes Para preparar El tofu Katsu curry Son Cinco piezas De queso Panela De tofu Una taza De harina Y para la salsa De zanahoria Dos zanahorias Un diente De ajo Picado Un cuarto De cebolla Picada Sal al gusto Pimienta Negra Un cuarto De taza De harina De trigo Una cucharada De curry Y para la guarnición Espinacas Arugula Y lechuga Sangría Listo Pues comenzamos Jero Pues vamos a empezar Con nuestra Con nuestra mezcla Para lo que es el queso Por mientras Aquí voy a tener Lo que es Voy a Que es queso Es tofu Es tofu Es correcto Es de frijol De soya De donde sale el tofu Pero también Si usted no tiene tofu En casa Y lo quiere hacer Vegetariano Pues lo puede hacer Con queso panina Sin problemas Correcto Aquí tenemos Nuestra harina Jero Ok Aquí agregamos Nuestra zanahoria Porque vamos a hacer Una cremita zanahoria Para lo que es nuestro tofu Y tenemos acá Nuestra jarrita De agua Con esto Vamos a ir Incorporando todo A la harina Le vas a poner Agua nada más Es correcto Nada más Para hacer como Un O lo que es Una mezcla homogénea Esto nos va a servir Muchísimo Para nuestro quesito Ok Y el tofu Pues hay que darle sabor Porque regularmente Mucha gente piensa Que tiene sabor El tofu No tiene nada de sabor Hay que darle sabor Y pues es una manera De darle sabor Es correcto Pero vamos a agregarle Este poquito Me creerán que nunca Lo he probado De veras Hoy si te llevamos De comer Cheta Hoy te llevamos De comer Te cumpla tu palabra Ricardito Si verdad Cheta Híjole Lo bueno es que ya Pagamos ahí el salmón Y aquí ya tenemos Nuestro Nuestro quesito Para hacerlo Lo que es aquí A nuestra A nuestro aceite Vamos a agregar A subirlo ¿Es que el aceite está frío? Si Pues mientras Lo vamos a poner aquí Jero Ok Y ahorita lo agregamos Mientras que calienta Nuestro aceite Aquí tenemos Lo que ya es la zanahoria Tenemos aquí Lo que es Un toque de pimienta negra Ok Si Agregamos Lo que es nuestro ajo Ajo picadito Ajo picado Finas hierbas Si no se ocurre Y Lo que es nuestra cebollita Jero Y pregunta ¿Por qué lo de la katsu? Yo pensé que llevaba katsu No Es katsu Katsu Ah Es katsu Exactamente Ah Me afloró la naquilla No 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 es Es katsu No es katsu Es que no es katsu Es katsu Katsu Es correcto Jero Así es Perdón Y aquí tenemos ya nuestro Nuestra cebollita Incorporada con nuestra zanahoria Ajo Lo que es el curry Pimienta negra Y sal del Himalaya Jero Posteriormente Ahorita aquí tenemos Nuestro Este Tenemos nuestro arugulas Y lechuga Con tantita espinaca Tenemos nuestro tomate Para decoración Y pues bueno Ya que ahorita Este Este un poquito más En cocción Lo que es nuestra zanahoria Vamos a moler Con lo que es Un toque de agua Para que nos quede Lo que es la mezcla homogénea Ok Aquí ya veo que ya está Nuestro aceite Listo Listo Jero Tenemos aquí ya Nada más harina Exactamente Agua Y lo vas a meter A sofreír A sofreír Es correcto Que tal Fíjate Y esto va a ser Muy sencillo Jero Muy 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 sencillo Y que me asombró Que no le pusiste ni sal Que ahí nos va a dar El sabor Con la salsa Nos va a dar el sabor Para que no quede Concentrado Jero Ok Si vamos a subir Un poquito más a este Para que nos pueda Que como lo de sabores De olores Y pues únicamente Decirles que el tofu Familia tiene mucha proteína Es una proteína vegetal Vegetal Que es muy recomendada Porque no tiene Las toxinas de la carne Pero si tiene la proteína Y preparado Con este tipo De sazones Pues es delicioso Es delicioso Y aquí ya ponemos Nuestros Arugula Jero Como decoración Ok Ok Arugula, lechugas Y demás Lechuga y espinacas Un festival de De hojas De hojas Nuestros sabor Tomatitos Aquí vamos a checar Un poco lo que es Nuestro aceite Un poquito Y aquí que tengamos Nuestra zanahoria Terminamos con este Jero Ok Nos traemos nuestra licuadora Para agregar todos nuestros Zanahoria Para moler y hacer la salsita Es correcto Jero Porque esto va arribita Del quesito Ok Es lo que nos va a sazonar El tofu El tofu es correcto Así es Por eso no agregué Nada de condimentos Jero Ok Ok Aquí agregamos Un toque de agua Para que nos ayude A moler Estoy ayudando Gracias Jero Un toquecito Gracias 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 Y Nada más moler Todo El recado Para que se haga una crema Si quieres Te ayude a moler Gracias Jero Y aquí volteamos Voltear Y que quede doradito Ya que ya quedó Ya tenemos aquí Nuestro queso Ya tiene el colorcito Ahí más Amarillo Tenemos nuestro platito Y con nuestra cucharita Vamos a quitar Todo el exceso De grasa Dejarlo escurrir Muy bien Perfecto Y pasamos aquí Jero Lo vamos a servir Como filetito Como filetito ¿Es correcto? Familia Pues es una receta Sumamente sencilla Que usted puede preparar En casa Y ya le decía Si no tiene el tofu Pues lo podemos hacer Definitivamente Con el queso panela Exactamente Con queso panela Ricardo ¿Dónde te encontramos? Mi red social es Jerónimo En Instagram Estoy como Ricardo Torres López Y en Facebook Estoy como Ricardo Comparon En Instagram Chef Ricardo Torres López Y en Facebook Ricardo Torres López Jero Perfecto Y aquí tenemos nuestro Con esta cucharita Lo va a hacer como quiera Dale la salsita de zanahoria La salsita de zanahoria Que es lo que le va a dar el sabor El saborcito Y al finalizar Decoramos Con Un toque de Finas hierbas Listo A probarlo Y a disfrutarlo A disfrutarlo Que rico ¿Verdad? Bueno familia Pues es cuestión De que usted se decide A prepararlo en casa A disfrutarlo Con toda la familia Y lógicamente Tener a bien Comer sano Y saludable Saludables A ver ahí vamos A la una A las dos Y a las tres ¿Está muy caliente? Un poquito Lo que no te comas Gero Me lo mandan a mi casa Por favor Califica Está caliente Gero Camila pues listo Quedó la receta Estaremos en comunicación Contigo Y Cheta Más adelante Tenemos el decreto Del día de hoy ¿De qué vamos a hablar? Hoy Justo De alimentar la salud Perfecto Así que no se muevan Mientras tanto Vamos bailando Y ahorita regresamos Con la ensalada Número tres Provócame Mujer Que tu cocina Será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina Con Jerónimo Bueno mira pues estamos listos Para comenzar a preparar Un rico panqué Que es de plátano Con chocolate y nuez Mira nada más Qué cosa tan El momento dulce El momento dulce Déjame agarrar un cuchillo de pan Para que te pueda servir Un pedazo de este panqué Estas son las mañanitas Las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser mi cumpleaños Me las cantó Parra Qué tal Miren muchachos Qué cosa tan buena De panqué Plátano No es chocolate Es Pruémoslo No es Buenísimo Cheta Y de esto Sí te podemos mandar Ok Completo Ya nadie más coma Qué le parece Si vamos Anotando los ingredientes Para que usted lo pueda poner En práctica en casa Y disfrutarlo al máximo Adelante con los ingredientes Los ingredientes Para el panqué de plátano Nuez y chispas de chocolate Son Dos tazas de harina de avena Cuatro plátanos maduros Una y media taza De chispas de chocolate Una y media taza De nuez en trozos Una barra de mantequilla Una taza Un tercio De azúcar mascabado Una cucharada De polvo para hornear Una cucharada De bicarbonato Dos cucharadas De vainilla Cinco huevos Y para decorar Y servir Una taza De nuez en trozos Media taza De miel Para hot cakes Media barra De mantequilla Cerezas Y hojas de menta ¿Qué tal Ricardo? Muy bueno Qué bueno está ¿Verdad? Y bien sencillito De poderlo preparar Y bueno Cheta Ahorita te vamos a mandar Para que Tú también Lo puedas disfrutar En casita Vamos a comenzar A hacer el topping Familia Que esto Que esto Es lo que va En la parte de arriba De nuestro pastel Cheque que es sencillo Miel para hot cakes Si consigue De sabor maple O de maple Es buenísimo Vamos a poner Las nueces Y vamos a poner La mantequilla Vamos a dejar Que eso Se vaya Hirviendo Nada más Y se haga Como una costra Riquísima Gracias Gamaliel Para hacer nuestro pan ¿Qué? Familia Vamos a hacer lo siguiente Los plátanos Pues de preferencia Plátanos maduros Pero este panqué Es tan noble Que vamos a poner Todo En un recipiente Ahí están los plátanos Dime si no está Maravillosamente Está buenísimo La harina de avena Está calladito Bien calladito Los huevos Vamos a poner La azúcar mascavado Vamos a poner La nuez entrona Los huevos El chocolate En trocitos El bicarbonato Polvo de hornear Vainilla Y mantequilla Es todo Esto Únicamente Lo que vamos a hacer Familia Es deshacer Los plátanos La mantequilla Y todo lo demás Y nos va a quedar Un panqué Dime si no está Maravillosamente Muy bueno Y mira Si no te sorprende La forma de hacerlo Yo digo que es De apachurrón Porque nada más Es mezclar todo Deshacer los plátanos Con nuestra mano Familia Y ya que está Esto listo Lo vaciamos En un molde Para panqué Y lo vamos a meter A hornear A 170 grados Por una hora Completita Me gustó Jerónimo Que rico Me gustó El sabor Bueno el secreto Es comprar las chispas De chocolate De buenas familias Le puedes poner en el 9 Por favor Claro Si Comprar el chocolate De buenas familias Que sea de buen sabor Porque si no compramos Un chocolate amargo Que sabe a pura manteca Y pues no es el caso La idea es Que nos quede todo De muy rico sabor Y algo muy importante Familia Pues que usted va a poder Comenzar A vender este panqué Dime si no es cierto Que te quedas Con ganas de más Ricardo De más Y le agregaría Una bolita de nieve Una bolita de nieve Y un carajillo ¿Quién te pega papá? Andale Pues todo ¡Peno! Todo Junto Mire familia Ahí está el molde Engrasado y enharinado Lo vamos a vaciar Y ya le decía 170 grados Por una hora Completita Lo vamos a cocinar Y esto nos va a quedar Espectacular Espectacularmente Riquísimo ¿Listo? Oye Jerónimo Ya sabes que yo soy De las que me encanta Cómo decoran las cosas Qué lindo quedó El racimo de la cereza Se ve hermosísimo además Qué bonito, ¿verdad? Y aquí me lo criticaron Los muchachos Estaban atacados De la risa Y Ah, que parecía Que le había volteado El molcajete Y miren Aquí está Vean esto Qué cosa tan rica Y lo que usted Le va a poner arriba Son las nueces caramelizadas Que estamos haciendo Con la mantequilla La miel para hot cakes Y la nuez Es únicamente dejar Que se evapore La humedad de la nuez Y lógicamente Se va a caramelizar Todo esto Qué rico, ¿verdad? No deja de comer, Ricardo Oye, Ricardo Y como bien dijiste Con un cafecito Una buena plática Una buena compañía Y después de haber comido Qué regalo nos da Dios ¿Verdad? Así es Entonces Son de los momentos felices Familia Que debemos de compartir Todo el mundo Porque son Esos momentos mágicos Pero aparte usted dirá Jerónimo, sí tiene azúcar Pues sí es azúcar mascavado Pero familia Pues no tiene harina Es harina de avena Un poco más nutritiva Que el azúcar Este Que la harina normal Que no es tanto carbohidrato Y carbohidrato saturado Cheta, entonces Te mandamos ¿Cómo ves? Me mando Aquí le tengo el cafetito Ustedes vengan con el pastel Te vamos a mandar de todo Fíjate El tofu Que hizo Ricardo Te vamos a mandar La pasta con camarones Te vamos a mandar Este El panqué Y también tu ensalada Por aquello de que Quieras adelgazar ¿Qué tal? Ándale Niñas Hoy no cocinen en casa Nos van a alimentar La cocina Así es Bueno familia Pues esto quedó listo Las nueces caramelizadas Y lo único que usted va a hacer Mire como queda Es dejarlo enfriar Un poquito ¿Sí? Porque Nada más para que se Es la magia Es la magia de la cocina ¿Verdad? Y esto queda Maravillosamente rico Mire Ya que enfría tantito Lo pone arriba De su panqué A que se vea Así de rico De delicioso Y lógicamente Es crujiente Y va Perfectamente La combinación De una cosa Con la otra ¿Quieres probarle tantito? Mira para que veas Que te mandaron con hambre Dicen que no te vayas A morder los dedos Ricardo Cuidado con los dedos Porque no te quiero mandar Mucho de los dedos Mira pues ahí Tienen la receta Exquisita Para que usted La ponga en práctica En casa La disfrute Con toda la familia Y tenga bien Comer sano Saludable Y delicioso Y aparte Poder comenzar Un negocio Es correcto ¿Quién no te va a comprar Un panqué Como esto? Todo mundo Pues vámonos bailando Adelante con la música Listo Ya se lucieron mis zapatos Me aprietan Pues hay que hacerle un oro Claro Oiga familia Pues sigue el reto De las ensaladas Hoy le toca el turno A la ensalada número 3 Para que usted La ponga en práctica En casa Siempre que hablamos De ensalada Siempre nos imaginamos Una ensalada insípida Que no voy a saber Cómo comérmela Y que no me va a gustar Bueno Pues que le parece Si hacemos una ensalada Con un aderezo De cacahuate Que nos va a quedar Maravillosa Y le vamos a poner Y le vamos a poner Hasta pedacitos De tocino Para el aderezo Vamos a utilizar Una taza de crema De cacahuate Dos chiles chipotles En escabeche Un tercio de taza De miel de abeja Tres cucharadas De vinagre Cinco cucharadas De salsa de soya Y un tercio De taza de agua Pues Ricardo Vas a poder constatar Que es una ensalada Riquísima Y sobre todo El secreto Está En el aderezo Mire voy a poner El agua Vamos a poner La miel de abeja De nueva cuenta Le vamos a comprobar A usted Que no es Una ensalada Un aderezo dulce Sino que tiene La combinación Ideal Para hacer Un aderezo Exquisito Ya que pusimos La miel de abeja El agua Vamos a poner La crema De cacahuate Y vamos Listo Todo A que quede Muy rico La salsita De soya Y vamos A poner El vinagre Y chile chipotle Póngaselo Al gusto Familia Uno O dos Chile chipotles Ya en escabeche Adobados Y es un aderezo Espectacular Mente rico Mire Vamos a moler A que se entegre Todo El vamos Listo Nuestro aderezo Quedó Qué rápido Es rapidísimo Pero es riquísimo Lo vamos a poner En un recipiente Lo metemos En el refrigerador Y de ahí Lo vamos a utilizar Y esto Pues nos va a dar El sabor Riquísimo Para nuestra ensalada Qué vamos a hacer Pues combinar Todos los sabores De esta ensalada En un recipiente Grande Son las famosas Ensaladas Mezcladas Usted va a poner Lechugas Al gusto Familia Únicamente Quebradas Ya perfectamente Desinfectadas Quebradas Con nuestra mano Es como hoy en día Se Si usted las parte Con cuchillos Se oxidan Más rápido Más rápido Es correcto Entonces Esto ya está Desinfectado Únicamente Vamos a hacer La mezcla De lechugas Y vamos a poner Los demás ingredientes Cheque Qué cosa tan rica Es comer Esta ensalada Mire Chetán ¿Se te está Antojando La ensalada? Sí Mucho Qué rico Pues mira Puse el pollo Vamos a poner Los granos De elote Vamos a poner Rajitas Y cubitos De aguacate Huevo Duro Huevo duro Y tocino dorado Listo Esto le voy a poner El aderezo Y lo voy a mezclar Y usted va a comer Delicioso Cheta Qué te parece Mientras mezclo La ensalada Tú nos das Los pormenores Del decreto De la semana Adelante Te escuchamos Yo feliz De darles El decreto Porque luego Me quedo con la boca Abierta Viendo las cosas Ricas que hace Esto se me va El avión Pero hoy vamos A hablar justo De eso que tú siempre dices De que hay que cocinar La salud Ahora vamos a decretar Yo alimento La salud Pero cuando hablamos De la salud Sabemos que hay La salud física Mental Y emocional Y así como nosotros Sabemos que hay Comida chatarra Que tenemos que aprender A alimentar nuestro cuerpo De una forma sana Tenemos pensamientos Chatarras Que es cuando La gente siempre Es negativa Está esperando Que todo lo que venga Y que sucede Sea un peligro Siempre estamos así Con precaución De qué va a pasar Algo malo Va a ocurrir Eso también Es un alimento Chatarra Para nuestro cerebro Pero lo más importante Es que hay que aprender A alimentar el corazón Cómo alimentamos Nuestra salud emocional Mete cosas buenas En tu corazón Para eso primero Hay que limpiarlo Hay que vaciar Todas esas cosas negativas Y dejar el espacio Para empezar a llenarnos De emociones positivas Como es la gratitud Como es el amor Como es la abundancia Todo eso que nuestro padre Siempre ha querido Para nosotros Pero que a veces Nosotros por el día Nos alejamos Cada vez más de ello Entonces vamos a alimentar La salud crítica Mental y emocional Pero, y Ricardo ¿Qué les parece? Maravilloso Definitivamente Acabas de dar En el clavo cheta Porque yo siempre diría Que la verdadera salud Se logra A través de lo que comemos Pero también a través De lo que pensamos Y sentimos Y esa basura Chatarra Que le damos a la mente También tenemos que eliminarla Muñoz ¿Dónde te encontramos? Porque mucha gente Quedará a seguir En comunicación contigo Ay, yo feliz Hay muchas cosas nuevas ¿Qué voy a hacer? La verdad Mis chamacos Me están ayudando mucho Con mis redes sociales Me encuentras En mi página web www.cheta.tv Cheta con doble T Pero en todas mis redes sociales Como arroba Cheta Motiva Porque Cheta Motiva Tu buena actitud Gracias muñeca Ahí estaremos Y familia Pues ahí está la ensalada Pero antes de seguirle dando A usted todos los pormenores Le quiero decir Que este recetario Pues incluye Muchísimas ensaladas Muchísimos licuados Muchísimos remedios De la abuela Y todo un instructivo De cómo pensar Cómo sentir Y cómo alimentarnos Son 311 recetas Hechas con el corazón Usted lo puede comprar A partir del día de hoy Familia en nuestra página Que es www.lacasadejeronimo.com Ahí lo compra Y se lo mandamos Al mundo entero Les recuerdo familia Es un manual de vida Para esta nueva normalidad De vida Pueda cocinar sano Y saludable Tendrá usted La posibilidad De comer rico Y cocinar Con los mismos ingredientes Que tiene en casa Pídalo hoy mismo A través de nuestra página www.lacasadejeronimo.com Será un gusto Y un placer Que usted lo tenga en casa En esa misma página Encuentra las ollas De acero quirúrgico Y los mandiles Familia Misión cumplida Coma 2, 3 porciones De ensalada al día Para que usted tenga Un buen nutrirse Un buen comer Y lógicamente Coma los nutrientes básicos E indispensables Que nuestro cuerpo requiere Para poderlo perseverar Sano y saludable ¿Qué te pareció Ricardo? Buenísima Geronimo Qué rico ¿Y el aderezo? Te voy a copiar La receta del aderezo Qué rico Muy buena Muñeca Claro que vamos a mandar La pasta Y todo lo demás Para que coma rico en casa Familia Pues que me guste La ver diocidio Con ustedes una vez más Gracias Gamaliel Dios me les bendice Gracias Cheta Gracias Ricardo Y gracias a ustedes familia Pero el día de mañana Recuerde Tenemos la ensalada Número 4 De nuestro famoso reto Dios me les bendice Y nos vemos mañana Bendiciones Gracias a todos Gracias a todos Y nos vemos en el próximo reto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!